¡Éxito! 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 ¡Aquí está! Con sentimiento para ti, internacional, verídica, mami. No se acabe el mundo cuando un amor se va, no se acabe el mundo y no se derrumbará. Si fue verdadero, tras sus huellas volverá, si no fue sincero, otro lo reemplazará. No se acabe el mundo cuando un amor se va, no se acabe el mundo y no se derrumbará. No hay un bien del alma que no acabe con un sol y se limpia el cielo cuando deja de llover, de llover. Y es el corazón como un ave de cristal, es tan frágil de romper, tan difícil de entender. Y es el corazón como el destino tan cruel, tan difícil de suceder, y tan fácil de entender. Es el amor, es el amor. ¡Túrbomix! ¡Pégate a mí! ¡Allá vamos, Faita! Con cariño para ti, verídica, no hay más. No se acabe el mundo cuando un amor se va, no se acabe el mundo cuando un amor se va, y no se acabe el mundo cuando un amor se va, y no se derrumbará. No hay un bien del alma que no acabe con un sol y se limpia el cielo cuando deja de llover, de llover. Y es el corazón como un ave de cristal, es tan frágil de romper, tan difícil de entender. Y es el corazón como el destino tan cruel, tan difícil de suceder, y tan fácil de entender. Es el amor, es el amor, no se acabe el mundo cuando un amor se va, no se acabe el mundo. Es el corazón como un ave de cristal, es tan frágil de romper, tan difícil de entender. Es el corazón como un ave de cristal, es tan frágil de romper, tan difícil de suceder, y tan fácil de entender. Es el corazón como un ave de cristal, es tan frágil de romper, tan difícil de entender. Gracias.